Están contando de lo que pasó con las hermanas de Clovis Que lo fueron a visitar, que ok, que chido, las hermanas de Clovis Este, pero aparentemente no fue solo o alguien se adelantó o algo así pasó Algo muy extraño, una situación muy extraña que producción armó Entonces vamos a ver, aquí este es el tease de las sisters Ahí las tiene, son las hermanas de Clovis, Karen y Marley Están esperando a reencontrarse con su hermano Y veremos qué es lo que sucede entre los tres hermanas Los tres, güey, un güerito, bien guapo, bien guapo los tres Vamos a ver, aparentemente mandaron a Leska O sea, no sé por qué, por qué mandaron a Leska, no entiendo O sea, es lo que no entendí Mucho gusto, somos las hermanas de Clovis ¿Qué tal? Sí, mucho gusto Pero por qué, por qué, por qué Leska, de todas las personas O sea, hubieran mandado a Ariadna en vez de Leska si se hubiera quedado O a Divaza si todavía estuviera ahí O a quién mandarían primero Es que no tiene sentido que manden a Leska Obviamente, ahí creo que como le están dando pistas a Leska Mira Aquí te tienes que acosar ahora con este Pero ven, siéntate con nosotras, te invitamos aquí ¿Qué? Sí, sí, sí Qué, ya va, pero si yo sí le cago uñas Exacto Nos dijeron exactamente de esa habilidad que tienes para ver si... Ah, nos vas a hacer uñas, las hermanas de Clovis. Nos dijeron que sabes hacer uñas, entonces aquí nos vas a... O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pinche interacción rara. Pues ayuda porque... ¡Sí! ¡Ah, yo a ustedes! ¡Sí! ¡Oh! También tú nos dices, tú nos enseñas y también... ¿Cómo haces, Karen? Karen. Mucho gusto, qué guapa. O sea, todavía ni se introducen, todavía ni le dicen, mi nombre es... Nos vas a hacer las uñas. Pinche vieja. ¡La madre de las uñas! Pero bueno, ya se introdujeron, ya saben sus nombres, a ver cómo procede. Ay, gracias. ¿Qué te parece? Sí, nos parecemos. Sí, pero con Clovis. No, somos optosas, Karen. O sea, sí. ¿Qué te parece más, un poquito? Tú. ¿Yo, un poquito? Tú, un poquito más. Sí, más tú. Pero los ojos de los tres son iguales. ¿Y qué tal? ¡Ay, qué emoción! Guau, entonces, a ver... Sí, te gustaría conocernos. Claro, claro, claro. ¿Quieres ser una vacunada? Bueno, ya va. Sí, esta es la forma de producción que le dice, mira, Ira, Ira, tienes que acercarte a Clovis, aquí está su familia. Ya tienen que hacerse pareja. Ya Romy perdió la pareja, entonces jugamos otra pareja. Pero aquí es donde se va a poner interesante. Vamos a ver si Lupillo... Vamos a ver si Lupillo tiene ese código que tanto se indignó de parte de Romy. Bueno, es que... Porque sí le está echando los perros a Leska, Lupillo. Si son mis cuñadas, creo que nos las llevaríamos muy bien. Ay, sí. Si son mis cuñadas, o sea, no manches. Ya, pues, forzándolo. O sea, ¿qué es esto? Primera vez, porque no hay ninguna cuñada que ha notado. ¿De plano? Sí, sí. Llevas cinco minutos conociéndolas. Ni cinco minutos. Llevas minuto y medio. Minuto y veinte. Y ya te diste cuenta que son bien buenas. Ahí así como cuñadas sí las vas a querer. Hazme el favor. He tenido mala suerte con las cuñadas. No, aquí vas a estar tranquila. Todo bien. Ya la están comprometiendo con Clovis. Ya la comprometieron bien culero. Estar de tu lado. Todo positivo. Ya, pero una pregunta. ¿Ustedes no van a visitar a la casa? ¿O solamente yo las voy a poder ver? Yo creo que sí. ¿O solamente yo? ¿O no? ¿Ustedes se vienen conmigo a la casa? No sabemos. Ahorita a ver qué nos dice la casa. Es que también ellas están en... Ellas no saben qué pedo. La producción los está ahí. Siento que esto... Es que les que es como... ¿Por qué yo? ¿Por qué me mandan a mí? ¿Yo qué? A ver, tus uñas. No, terrible. No, yo te las hago. Te las voy a hacer rápido. No, yo te las voy a hacer rápido para que llegues a la casa. Sí, pero sí. No, para ir. A ver, las tuyas las tienes por lo menos también. Un poquito. Pero aquí tenemos todos los chelacs y todo. Pues para que... A ver, entonces, mientras ustedes me van contando, que les voy a hacer de las suyas. Excelente. A ver, te vamos a preguntar... O sea, ¿qué es esto? ¿Los están forzando el contenido o...? ¿Qué es esto? ¿Qué quieres saber de Clovis? A ver, cuéntanos. Tú pregúntale. Tú pregúntanos. Ajá, me han dicho que Clovis es muy enamoradizo. ¿Verdad? Verdad. Es correcto. Pero... Pero cuando se enamora de una persona, eso es real. O sea, no es como que enamoradizo de todo. No, yo no creo que está enamorado. Está enganchado. Está... Este... Pues sí, un poquito... Se tiene que probar al mismo, ¿no? Que sí la puede conquistar. Porque si de enamorarse de ella, tampoco. No, yo no creo. No. O sea, es una persona... O sea, que cuando se enamora es fiel. Sí. Exactamente. Ah, bueno, eso es bueno. O sea... Sí. Es bueno. Es perseverante. ¡Ah, sí! ¡Oh! Lo sé, lo sé. Es que ya lo vieron. Ya vieron a su hermano estar de intenso. Sí, y por eso es que se ha ganado mi cariño. Poco a poco se ha ganado mi cariño porque él... Es que la está cansando. La estrategia es de cansarla hasta que le diga que sí. Esa es la estrategia de Clovis. La cansas. No la conquistas. La derrotas. Hasta que ella diga, ya, pues ya. Si te digo que sí, ya. ¿Me dejas en paz? El día 2. Desde el día 2 está tratando de conquistarme, pero yo me alejo. Veo que se va como hacia otras personas, pero desiste y vuelve otra vez. Entonces, está en observación. Nosotros lo conocemos perfecto. O sea, ella lo captó desde el principio, que sí. Lo batió y luego se fue a buscar otra. Sabemos perfecto que le gustas y le gustas mucho. La verdad, es súper honesto y realmente... Guau. Guau. Veo que te que lo hace guau. Sabemos que le gustas mucho guau. No dice las cosas por decirlas. Las dice de corazón. Ah, es que ella no sabe que lo están viendo. Ella no sabe que lo están viendo abajo. Por eso se está viendo con tanta libertad de hablar así. Qué chistosa. Son, sí. Ustedes saben que a veces uno entra en la casa y se confunde. Sí. Porque hay como que opiniones de todos lados. Está mi equipo, que a veces no quieren que yo me enamore o me deje yarme. Porque yo a veces cuando me deje... Ah, Romeo y Julieta. Son de equipos adversarios. Literal. Somos los Capulets y somos los Montague. Creo que sí eran los Montague y los Capulets. Romeo y Julieta. Clovis y Aleska. Amigos y rivales. Cuando... Por eso es que trato de no... De que mis sentimientos no me atrapen porque me derrito. Entonces ahí ya no actuó tan... No actuó como a veces quisieran que actuara. Claro. Entonces... Qué sorpresa la que acabó. Ay, no. Qué incomodidad. Qué incomodidad. Bueno, vamos a ver cuando Clovis ya pueda... Ya fue a verlos. Y creo que se va a quedar ahí a Leska por... También ahí se va a quedar un rato, ¿no? Van a hablar los cuatro. ¡Ah! ¡Qué! ¡Te quiero! Qué incomodidad. El ton te manda muchas veces y que te ama con todo su corazón. No pudo venir, pero... Ay, que te divierta. Ay, que sujejo, mi amor. Y a Leska nomás ahí parada. Como... Como Edekan. Así nomás. Sí, nomás. Viendo las cámaras. Qué chistosa. O sea, nomás ahí viéndolos. O sea... Muy bien. Entonces, es un momento familiar y nomás ahí nos ensartaron a Leska por sin razón. Ay, qué sujejo. Mucho, 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 mucho. Muy bien. O sea, sí, bien. Todos. Los Cantú, los Nihino, todos tus amigos. Estás violándome. Oye, ¿y por qué estás pelón? Sí. Ay. Me volví Britney aquí. Ay, sí. Ya sacó su Britney aquí. Me rompí la mano. Se me han caído los dientes. Oye, estábamos... O sea, le cayeron los dientes. Ay, pues sí. A lo mejor sí les pega duro la presión. Hablando con la señorita, ¿cuándo la puedes presentar? No, estábamos bien. ¿Qué tan bien? ¿Cómo lo que viste? ¿Qué tan te viste? ¿Qué tan te viste? Dice, sí, Leti, ahora el 24-7 acabo de decir a Leska que pensaba que era Cristian. No, Lupe, no digas eso. O sea, no quiere que Leska esté con Clovis. ¿En serio? Dijo, pensé que era Cristian. Pensé que iba a ser Cristian. No. No, Clovis. Todavía está enganchada con Cristian. A ella le gustó Cristian. Los demás ahorita nada más para llegar a la final. ¡Qué, ah, no! ¡Qué mala onda! Entonces Cristian ahorita anda feliz. Ya vi que te estaba haciendo las uñas. ¡Ay, es buenísima! Entonces queremos ver... ¡Ay, muy guapa! ¡He cuidado tu mano! ¡Qué cringe, eh! Castellano. ¡Muy guapa! ¡Muy guapa! En pantalla increíble persona. Mucho más guapa. ¡Muy gracias! Sí, sí, sí. Oigan, nos sentamos a comer algo. Aquí, mira, nos pusieron taquitos todos. Ah, bueno. ¿Qué hacemos? Bueno, comemos. Vamos a comer primero y después terminamos aquí. Oye, Kiki, ¿quién va a servir los tacos? Yo se los sirvo. ¿Sí? ¿Tú eres el taquero? El experto. Nosotros estuvimos aquí. Sí. Estuvimos nuestra primera cita. Ajá. Hace unos días atrás. Sí. Ah, ¿tuvieron la cita en los tacos, la jefa? ¿Ese fue su cita? Y él sabe por qué él me sirvió los taquitos. Ay, Alex, que qué bien. O sea, es inteligente. Sabe lo que está haciendo. Sabe cómo llegarle al güey. Ay, nuestra primera cita. Tres horitos después. Ay, yo pensé que iba a ser Cristian. Ay, que es una descarada. Por ser la más hermosa. No tiene dinero. Pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella. ¿Qué dices? ¿Qué hacen aquí? ¿Tú vas a hacer el paquero de hoy? ¿Por qué estás así? ¿Sabes qué? Te queremos mucho, mi amor. Gelson me dice que está muy orgulloso de ti. Ya está emocionado que se va a casar con Alexka. Ya le dijo producción. Al final de la temporada, si llegan los dos a la final, los vamos a casar aquí. Se van a comprometer aquí en el show. Te vas a parar en una rodilla. Le vas a decir, Alexkita, mi amor. Prometo hacer sketches bien gachos, vestido de mujer. Como si fueran los años 2000. Este, hasta que la muerte no se pare. Te quiere con todo el corazón. No puedo venir. Y que te diviertas. Y que eres una excelente persona. Alexka se ve bien incómoda. Y siempre da lo mejor de ti. Un poquito de pena. Sí. Siempre positivos y siempre juntos. ¿Sí? Las uñas, ¿sí las acabó o no? ¡Ay, qué amo! Ya me entró el pendiente. ¿Sí le acabó las uñas o no? O nomás le lijó una y a ella se la dejó. Es que qué mamada les pone las... El de estas las uñas y hasta el de este solar o ¿cómo se llama? El UV... El UV rating. Este, o sea... En un puesto de tacos. Ay, no. ¿Qué es esto? Producción, ¿qué es esto? Qué momento. Es que lo trataron de hacer como... Lo trataron de hacer. Era... Era un momento para Clovis. Pero lo trataron de hacer con Alexka por alguna razón. No sé por qué metieron a Alexka. Es como... Es como... Es lo equivalente a la bronca con su show de radio que involucraron a los demás. Así a la fuerza. Aquí involucraron a Alexka a la fuerza en esta situación. Pero no entiendo la razón. O sea, no están juntos. Estábamos muy contentos. Qué tan distinto. Ya, no lo puedo creer, Fabia. ¿No lo puedes creer? Oye, porque no ganas, ¿eh? O sea, dijimos, ay, pues tenemos que hacer un milagro. Bueno, gracias a la jefa. Ah, sí, gracias. Gracias a la jefa. Con ese clima, Clovis se reencuentra con sus hermanas, Kime. Alexka, de testigo. Híjole. De colección. De colección, el Nacho. Híjole. De colección. De... Ay, ese güey cómo me hace reír. Cuando habla, explica todo cuando habla bien chistoso. Te da un chingo de sinónimos y de... Y darle a analogías y o sea, que me da risa cómo habla. Creo que la razón por la que el show se siente tan, tan, tan así, tan apretado es porque la mayor parte del show es nada más Nacho dándote analogías y metáforas y explicándote cosas. Es el primero, ¿eh? Es el primero, ¿eh? Es el primero de muchas sorpresas que vienen para los habitantes porque estamos en la recta final. Clovis se quiebra. Se quiebra de emoción. Nacho, muchas emociones y vamos a ver... Le van a meter la mamá a Lupillo. Le van a meter a Doña María. ¿Cómo se llama? Doña Rosa. A la mamá se la van a meter ahí adentro. Oigan, oigan, bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de esa, pues, conmovedora escena que vimos entre Clovis, sus hermanas y a Leska? Este... No sé si esta es la forma de producción de decirle a Leska, mira, por aquí es, este es el camino que queremos que sigas. Ya te introdujimos a la familia, porque hasta ella dijo, ay, como... ¿Cómo dijo? Como su... No, suegras. Como... ¿Nueras? Como nueras. O sea, también ella ya le está dando ahí aires a... A que ahí va a pasar algo, ¿no? Entonces... No sé. Ah, entonces ya veremos. Pero yo sí creo que Lupillo va a tratar de conquistarla porque Lupillo sí le gusta y Lupillo no puede... No puede dejar de tener atención femenina. Pero no sé. ¿Ustedes qué opinan? Si les gustó el video, por favor, dejen su like. Y si quieren más contenido, denle clic en uno de los videos que aparecen en pantalla.